Así que señores, vamos a seguir avanzando, un tema de enamorados Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no El enamorados nos invitamos a bailar, nos dice Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres iré, no estás cansándose concreto por favor Gracias por ver el video No dices que me quieres porque creo que no Agua dulce, agua ensalada sobre los sonidos de la cumbia Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste tu cabeza no sé No, 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 no No, 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 no Me sigo loco Soy insegura cuando ¿Qué quieres por mí? Locos Etivore mucho Ese es Compacondas Títer Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales No lo digo por mamón Si me dices para ti que soy un lugar en el mar Tu historia queda grabada El barrio seguimos rifando Nunca te olvidaremos, Jorralito Choki Por siempre te recordaremos En tu barrio, nunca morirás Siempre firme, hasta el final Vampiro 18 De las fentes de Ortiz Como la amiga